Hola a todos a otro video más de Bioshock Infinimosa contigo que lo dejamos aquí ¿Tienes algo? No, no tiene nada, no tiene nada Pues se queda solamente a ir nomás Con las dudas Es que no tengo nada de balas No tengo nada de balas ¿Hay gente? ¿Eh? ¿Acaba de saltar? Sí, acaba de saltar Ok Ok Tengo una escopeta ese Elizabeth está ahí Muerto Muerto Thank you Muerto Muerto ¿Estamos? Nice Me tengo que sacar esta de encima Ah, genial Tenía esta Ahora la veo Bueno Ya está No parece que puedo No puedes O sí Iba a decir, parece que no hay nada Pero Por lo visto sí hay cosas Dinero, dinero, dinero Ganzúas Pistola Vamos apretando ese como loco Ok Agarra todo lo que puedas Tengo dos mil de oro No, vamos así Vamos 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 Esto será Vamos, vengan por acá Y es que Más adelante Nos pedirá que Vengamos por aquí Nada O habrá algo Horror 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 Oh, ok Buen chiste Buen chiste De aceleración Inferno En Asco Tampoco es que sea Oh Un gran Un descubrimiento Bueno Oh Ah, por acá estoy Elizabeth Ok, ok, ok Pero ¿Y aquí? Ah, ok, ok, ok Pensé que Pensé que esto era una barcada Tres letras para decir la voz del pueblo Tres letras V, O, X En la máquina de escribir Toma, lleva tú esto Cógelo Gracias Sé que el profeta es un mentiroso Pero no puede ser Sé que el profeta es un asesino Pero no puede ser Pues si el futuro está únicamente en la imaginación de Dios ¿Por qué se lo desvelarías? Olvida Ah, no, me falta uno más Y ahí se ha dado cuenta Que no era lo que ella creía que era Ahora sí Vámonos Valió la pena Valió la pena Dinero La mejora esa de la vida No, no, tengo que ir por aquí Sí, lo vi, lo vi Lo vi ¿Hay que seguirlo? Esa es mi pregunta ahora mismo Ok Es que Lo que me cuesta ¿Esto hará? No parece Perfecto Recarga Con las dudas Ok Ok Bueno Bien, bien, bien Bastante punición de esta arma Bien, 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 bien El dinero que te dan es especial Ahora mismo Nada 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 Tampoco Ok Digamos What the fuck Oh What Debe un segundo Debe un segundo Menos oponía Al Ok No sé qué era Tengo que dejar de apretar una F La F como loco ¿Qué es esto? Menudo salto que pegó Ah Ah, pica la mano ¿Dónde estás? Thank you Este es el escudo No pasa nada No pasa nada Estamos bien Joder Te querías morir No se muere No se muere ¿Ya? No No está muerto No está el cadáver No, muerto no está Munición Que ese día Sería de esta Vamos a abrir esto Y ya después Lo vemos ¿Y si cometo ese Ese sabotaje? ¿Todas sus patentes? Todas ellas Señor Fink Ah ¿Por qué quiere el profeta Mordos a esos dos? O lo mismo por lo que Yace encarada Delicomstock La niña ¿Y por qué quiere que lo haga tú? Nadie más puede ser Que parezca un accidente No creo que sea La auténtica Lady Comstock Creo que es Una combinación de su verdadero ser Con mis sentimientos hacia ella Explícate Estoy tan furiosa Con ella Y con mi padre Creo que es ella Pero también tiene parte de mí Ni siquiera estoy segura De entenderlo yo misma El arcángel me dice que Columbia solo sobrevivirá Mientras mi linaje se siente En el trono Mas Lady Comstock No produce heredero Alguno He hecho lo que un hombre Puede hacer Pero sigue sin haber hijos He preguntado a Lutex Por esto Pero hasta ella Se niega a ayudar El loco estaba buscando Un hijo Que nunca pasó Que sea que la chica No podía tener No podía tener hijos Ok Eso se abre Interesante 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 ¿Algo por aquí? Cajas Pero ¿Aquí? No Nada No Ok No lo había visto No lo había visto ¿Te importaría mirar a esto? ¿En serio? ¿Esta cerradura? Lutex dice que la bastarda Es producto no de sus entrañas Sino de algún tipo De ciencia impía No sé Qué será cierto La niña No es más divina Que yo ¿Qué dice eso De la profecía De mi marido? Suplica mi silencio Pero solamente Puedo ofrecerle perdón Sin embargo El arrepentimiento Exige la verdad No puedo seguir Aguantando sus mentiras ¿Lo enfrento? ¿Lo enfrento? ¡Lo enfrento! ¡Lo enfrento! ¡Lo enfrento! ¡Lo enfrento! ¡Lo enfrento! ¡Lo enfrento! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ok! Ok ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La uso bastante A esta Tengo bastante dinero Aparte Daño Ahora esta Esta también Full esta esta ¿Qué me queda? No esta no es Tampoco Agotado, agotado No sé qué es lo que falta Pero creo que hasta ahí llegamos Comprador compulsivo Mejoraré esto Supongo que es Y esto es el tema de las armas Está completo Esto pues no Muchísimo menos Tenemos bala de todo A ver vamos a ir donde tenemos que ir Y lo dejamos por ahí Que la pregunta es dónde A ver Vamos a seguir esto Por así ya Ok Pero no que la marcas Siguiera Sabes No que tengas que darle Todo el rato Para ver bien Dónde es Ok Ahora por aquí Por acá arriba A ver Dónde me lleva A ver dónde me lleva Ok Para dónde Ok Ahora por aquí Acá con los pisadas Es por aquí Sí Las pisadas van por acá Seguimos Últimas y las pisadas Fueran cada dos por tres No te caigas Pero qué paseo es este Está en la otra punta del mapa Uff Qué largo No los vi 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 Bueno Entonces aquí Sí Es aquí Vamos a abrir esto Necesito ayuda con esto Ok Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Que llevamos por 25 minutos Espero que les haya gustado Si les deje un like Comenten Pueden suscribir al canal Si no así Un de like No pasa nada Y nos vemos En el siguiente video No uno No los vi